El taller va a ser un recorrido a través de las ciencias sociales. Vamos a revisar aspectos provenientes de otras disciplinas y la intención es fortalecer el terreno artístico. Vamos a rescatar conceptos provenientes de saberes distintos a los artísticos y los vamos a trasladar al cuerpo para finalmente vivenciarlos a través del diseño del juego con la intención de promover y fortalecer el desarrollo de procesos creativos colaborativos. El objetivo del taller es prácticamente dotarlos de fundamentos teóricos que puedan fortalecer su práctica artística, que evidentemente estén muy enfocados a promover la reflexión en torno a la práctica y que fomenten el desarrollo de procesos creativos genuinos que respondan a los intereses más profundos del participante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!